El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que nuestro país suma 1.569 muertes por COVID-19. En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, Alomía añadió que nuestro país registra 16.752 casos confirmados y 5.329 activos por coronavirus. El director general de Epidemiología recordó que este martes se cumplieron 37 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia. A nivel mundial, reportó 3.954.222 casos confirmados. De los cuales 1.121.657 se han registrado en los últimos 14 días. 565.172 en América y 455.581 en Europa.